la rica por la rica por si estamos en vídeo mariela 30 paro es para un refrigerio hoy preparado para ir a comer como almuerzo porque son como las dos es y para cuba rica por rica por mucha ropa una clase privada me llega el sonido como llamar a la canción cómo se llama una que canta el que le dicen cómo se llama cara de la colonia el primer la primer pista de la de conjunto primavera no vele hace y una caja de tic tocó o algo así como que llamará si la quisiera conseguir para dormir aquí están poniendo yo voy a abrir una una reunión de alcohólicos anónimos pero voy a cobrar si espeso para que tiene que ver si antes de paciente es más y no es cierto es lo bello eso es lo bello piernita de pollo ya preparada por aquí tenemos al chico 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 y cuando está el plato del andré y está ay ya es el animalito uy ya lo voy a arragar no pero así unos meniones así no debe a pues bien mariel si la palabra no la dijeron solamente de que o sólo cuando usted la merezca no más es que el nombre maría no y hoy si va le contó es que cae en cada alcohólicos ¿Quién falta, don Aníbal? ¿Quién falta, don Aníbal? Este es mío Ahora estás castigado Vamos a aplicarla Ni que lo toque, deja Ah, Patillo también Patillo dijo que no andaba a hambre ¿Cuál es de Patillo? Ahorita dijo De esta bendición viene de parte de los esposos, Mariel Sí, de los esposos de la amiga María y Juan López De la amiga María y Juan López Muchas bendiciones, muchas gracias por esta rica y deliciosa Él le dijo ahí para un refrigerio, pero nosotros, la María la tomó bien traer pollo Preparadito y pues compartir aquí aunque sea con unos rábanos y una lechuga Pero muchas gracias, estamos muy agradecidos Exactamente, ¿está Patillo? Sí, echa Y el refrigerio es nomás una taza de café o un pan o algo allí Qué chula de personas es esa, para mí La verdad contento de... ¿De qué? De ser feliz No, contento de poder también recibir ahí estas bendiciones de las que él recibe y comparte con nosotros, comparte con Ni Araceli Porque la verdad, Ni Araceli dijo que primera vez que van a tener cocina y es algo muy chulo Y eso lo ha llenado mucho Y de aquí hasta que se termine Igual el gas que dilate de aquí hasta que se termine Sí Sí Y aquí suben vendedores de gas a dejar Sí, suben Ajá, ajá Dejalo si digan Sí Así es que gracias a estas personas que pues quien mandó esta bendición de la cocina, el tambo y también pues el refrigerio pues que tomó bien va Muchas gracias Muchas gracias, le agradece mucho y igual está la bebida, ahí está ya la lajilera, pura verde Ni Araceli vamos a dar doble por comer Ni Araceli Porche un doble Hasta me brinco más pasos Ahí está, ve Vaya, gracias Me agradezco mucho porque me he soñado que iba a comer así Fue súper rico Me agradezco a ustedes y a ustedes y a ustedes A ustedes agradezco y a esas personas que ¿Cómo se llama Mariela? La amiga María y Juan López María y Juan López Yo bendiga a la niña María y a ese don Juan López Que Dios me lo cuide donde quiera que estén Don Aníbal, va que chulada De regalo y compartieron comidita, va Sí Le agradezco mucho por compartir con nosotros Sí Estoy comiendo mi viejo ¿Está rico el pollito? Sí ¿Está bueno el pollito, Zaira? Sí Bueno, pues buen provecho Ahí está, buen provechito ahí, que lo disfruten al máximo Y por aquí está, ya vinieron los tucanes, reportaron aquí con la hielera Ya no desconectan los en vivo No solo Shakira, no No, Shakira ¿Cómo me dijeron el vino? ¡Mondi! Ay ¿Aníbal no quiere una bolsita de chile? Sí Sí ¿Quieres una bolsita de chile? Sí ¿Chile quiere Aníbal? ¿Chile quiere Aníbal? Chilito como... De este, ve Salsa Salsa de Jalisco, dije O sea, sí es salsa, pero picante Ah, también es a picante Ay, que ángela, que ángela Ya no hay más chile Ahí me dejaron otro chile Ahí me dejaron otro chile Yo no la agarré, por... Por chanquita ¿Por qué están bravos, mamá? ¿Quieren ir a Aníbal y chile? Bué Ahí le van a dar ¡Bórrenme! ¡Ya valió! Dijo la generación No, ¡bórrenlo! Dice ella Acá va Aquí Aníbal me va a venir a caer ¡Bórrenme! Aquí me va a venir a caer Aquí me va a venir a caer de Aníbal ¡Ah! Voy para Marino ¡Bendita de Dios! Aníbal nunca, nunca me ha rechazado los brazos a mí No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Estamos repartiendo Soda Soda Queremos soda 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 Mmm ¡Uy! 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 ¿A qué sientes, mi hermana? Tres tortillitas ¡Uy! ¡Uy! Me hablaban ¿Ah? ¿Las niñas les hablan? No ¡Uy! 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 Me hablaban que ella ¡Uy! 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 La primera le quitan a la otra, ¿no? Es fácil de nosotras en la calle, que se había fijado ¿Ya creíste? ¡No! Nadie había fijado, ahí tuvo que decir ¿Cuál es mi gasecita, mamá? No tiene chef ¿No? Espérense Vamos a tomar todo primero ¿Te alcanzas? ¿Te alcanzas? Yo iba a ir ahí La vamos a hacer Bueno, no me llaman Ah, no había recibido con la Mariela Lo tiene No, no, no llaman, mamá No, no llaman, mamá Me le ayuda bastante, mamá No, no No, no No, no No, no No, no No, no Después que lo diga a usted Así es que muchas bendiciones para todos Se le agradece muchísimo pues por esta gran bendición que han compartido con nosotros Juancito López Juancito López Sal quiero yo para mi comida Saluditos para un Juancito López El que ya tenía esa La, la La Pero como al nene le gusta estar metiéndolo, este, o sea, así, puntiéndolo No nada de un chile va a animar así La hay chuma Ahí está una, ¿la entera? No Ah, bien Ahí está la de nueve ¿Cuál es mi sobra acá? Cualquiera Vamos a ponerle Vamos a ponerle ¿Te tomaste ya con la Mariela o la co? Llegamos 10 minutos ¿Llegamos a despedir el video? Sí Buen provechito Ramoncito Gracias Igualmente Para todos Yo creo que Vamos a despedir este video aquí, con las flores tineras celi ¿Tú ven a despedir la comida? ¿Flores? Flores Flores ¿Te lo gusta? ¡Astia! ¡Uchica! ¡Nada! 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 ¡Nada!